Queridos estudiantes, vamos a realizar en este momento un ejercicio que nos ayuda a mejorar la técnica de respiración. Con este ejercicio nosotros no sólo vamos a abordar el aspecto técnico para enviar la columna de aire, sino que también nos sirve para mantener y proyectar nuestra voz. Entonces recordemos que siempre que nosotros estamos haciendo un ejercicio debemos iniciar con un pequeño calentamiento. Entonces vamos a iniciar, vamos a hacer en la primera parte este calentamiento donde vamos a jugar con nuestra boca, vamos a preparar la zona de nuestro rostro, especialmente de la boca y vamos a llevar los labios hacia adelante como si fuéramos a enviar un beso acá y luego lo llevamos hacia atrás para relajar. Y vamos a hacer una pequeña sonrisa, entonces llevamos adelante. Muy bien, vamos a hacer eso. Vamos a hacerlo por unos segundos. Muy bien, vamos a calcular unos 10 segundos, estará bien. Luego después vamos a hacer el mismo ejercicio, pero cuando vayamos a la parte de relajación vamos a abrir la boca. Entonces miremoslo, cómo sería. Muy bien, entonces lo mismo, unos 8 o 10 segundos estará bien para preparar nuestra boca, para relajar un poco los músculos, ¿verdad? Es muy muy importante. Entonces vamos ahora a utilizar un pitillo, como les dije en clase, vamos a utilizar la ayuda de un pitillo, un vaso y el vaso pues va a estar con una media cantidad de agua. Entonces yo acá ya lo tengo listo, aquí ya tengo mi vaso con un pitillo, tengo un pitillito y lo tengo lleno hasta la mitad con agua. Entonces el ejercicio consiste en que voy a tomar aire y voy a empezar a hacer burbujas en mi vaso manteniendo tiempo, ¿cierto? Podemos iniciar con unos 15 segundos, luego ir aumentando 20, 25, dependiendo la capacidad que ustedes vayan pues ganando, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Este ejercicio, como les decía, es muy muy importante. Cuando nosotros estamos haciendo un discurso, cuando también estamos utilizando un instrumento, entonces es muy muy oportuno para mantener esa columna de aire estable, para mantener nuestra voz estable, especialmente cuando nosotros pues hacemos ese uso frecuente de la voz, también nos ayuda mucho para la proyección y que nuestra voz se mantenga estable. Entonces vamos a iniciar. Yo voy a colocar el metrónomo. Recuerden que es muy muy importante que utilicemos el metrónomo. Yo voy a colocarlo acá. Importantísimo utilizar nuestro metrónomo. También lo podemos utilizar con una aplicación que ya pues está disponible para los equipos celulares, para los dispositivos móviles. Entonces vamos a colocarlo. Voy a colocar ahí un tempo, un bit que más o menos puede estar cercano a la duración de un segundo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Voy a tomar aire. Recordemos que la toma de aire debe ir hacia la parte del diafragma, hacia la parte del estómago. Entonces vamos a tomar aire y vamos a ver qué sucede. ¿Listo? Tomamos aire. Cuento cuatro para tomar aire. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Y vamos a ir haciendo el ejercicio. En la medida en que nosotros vamos ganando esa respiración, seguramente pasaremos de 10 segundos a 15, a 20, a 25, a 30. Vamos a hacerlo una vez más. Tomamos aire. Muy bien. Entonces, súper importante. Con el vaso, un pitillo y vamos a jugar a tener resistencia en esa respiración para que cuando nosotros hagamos el ejercicio con nuestro instrumento, cuando proyectemos nuestra voz, nos mantengamos siempre estables. Muchas gracias y nos vemos en clase.